Está todo pasando en Canal 13, les vamos a mostrar qué ocurre en los pasillos de Canal 13 porque hoy nuevamente Aquí se Baila, tiene un programa, oye no nos deja dormir la programación de Canal 13 No, no nos deja dormir con que dice Chile, los socios por el mundo, con Aquí se Baila, de tu a tu Inagotable realmente la parrilla de Canal 13 y acá hoy en una muestra Hoy día tenemos un hiper lanzamiento de Aquí se Baila, un hiper lanzamiento de Aquí se Baila Miren cómo disfrutamos aquí, que estamos todos comprometidos, un tremendo público de Canal 13 con muchos compañeros de trabajo porque Aquí se Baila, hoy día nuevamente la rompe, chiquillos Ahí, saluden, saluden Vamos a entrar al estudio, estarán los participantes ¡Vengan! ¡No, que quita todo pasando! ¡Vamos! ¡Mira, acá están! ¡Hola! ¡Venimos a interrumpir! ¡Venimos a interrumpir! ¡Vigan! ¡What! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Bienvenidos todos, vengan todos porque observen, por favor, observen esta fiesta y observen a estos fantásticos bailarines que cada noche de lunes y martes a través de las pantallas del CENES inundan sus hogares con esta pieza, Pris, me amamos Aquí se baila Está impactante, oye, cuando hay eliminación yo sufro Cómo no, cómo no, porque nunca queremos que alguien se vaya porque tenemos tanto talento lindo Mira, ahí están y hoy día preparándonos porque tenemos una vez más que enfrentarnos en apasionantes duelos, ¿no? El jurado siempre va tomando decisiones Uy, pero qué bueno, se está subiendo todo el canal, no te puedo creer Es el mejor público Ven, ven a la fiesta que estamos haciendo juntos No, qué lindo Oye, esto me gustó mucho Hay que poner una barra aquí al lado Aquí tenemos a Guaripola ¿Y sabes por qué? Porque esto es una verdadera fiesta es lo que Chile necesita no solamente con baile, con buena conversación sino nos dejan dormir Yo trato de dormir temprano y ustedes no me dejan dormir Bueno, de eso se trata Si tú tienes ese conflicto en casa que el volumen está muy fuerte que la gente se pone a bailar únete a ello Déjate llevar por esto que es el baile que nos hace tan bien ¿Cuánto te gusta bailar a ti, Brie? Me gustaría bailar mejor Bueno, pero no hay que bailar bien Hay que bailar no más Mira, también tiene un prohibido Mira, también tiene un paso prohibido Mira su rol Repe puede ser un gran participante Oye, Repe puede ser un gran participante Él podría ser un gran participante Porque todos, repito todos tienen su pasito prohibido su pasito estrella Y yo te... A ver, yo voy a lanzar con uno El otro con uno A ver Ya, un paso prohibido de Sergio Lagos Mejor que en el Festival de Vino No, mucho mejor No se olviden, ¿ah? Los lunes y martes aquí los vamos a esperar y repito Mira, vamos a dejar que ellos nos den un poquito Mira, Bastián, se agarra un pasito Dale, dale Dame más, dame más Espérate Oye, te quiero decir Te quiero decir que Repe también tiene pasos prohibidos También tiene Dale todo a Repe A ver Puede ser un gran participante ¡Vamos! ¡Ay, bien, bien, nos pasamos! Oye, oye, dándolo todo Pero no solamente durante el programa Los ensayos son increíbles Bueno, esta es la energía que nos regalan Repito, los bailarines Nuestros artistas en escena Porque acá viven, ¿ah? No es solo el momento que hacemos el programa Hay mucho ensayo Hay mucho trabajo Hay mucha camaradería Pasamos un fin de semana juntos También bailamos harto Y descubrimos que una de nuestras asistentes Es la revelación La voy a ir a buscar A Luz Clarita Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias.